Vale, lo dicho Comentamos, no sabemos los bans Fijaros con lo del Ziggs, creo Vale, creo Creo Que Ziggs lo banearon en anteriores rondas No estoy seguro, vale No estoy seguro, pero creo que Lo banearon, no estoy seguro, vale Creo que alguien lo comentó, pero no estoy seguro O al menos, o lo leí por el chat a lo mejor O fue alguna ida de olla, pero creo que lo banearon Como digo, para atacar un poco a la champion pool De este señor, que con el Ziggs Pues es un poquito enfermito ¿Queréis que me traen el Anceno como está en el DPC? Creo que dijeron No sé dónde lo leí, pero creo que dijeron que iban a meter Querían implementar el sistema de dragones DPC en Wildrig, creo ya más adelante Vale, entonces vamos Fijaros, Ferpi de Lulo, obvio Vale, y automáticamente Fijaos la pedazo de respuesta tan brutal Que es Olaf Forena, o sea, esta respuesta es De locos, primero, coges Olaf Es uno de los mejores champs en este aspecto En el competitivo, buena Samu Fijaros como Inhabilitas O sea, coges un buen pick Agresivo en un jungla Suele funcionar bien En la mayoría de los casos de forma estándar O sea, es decir, funciona bastante bien Y aún encima deshabilitas la opción De que te hagan el combo de Lulu Olaf Más ADC Que es la típica rotación que haces en este lado ¿Vale? En el lado azul Y te aseguras Oriana No vamos a descubrir nada de Oriana Oriana es la mejor Ya os lo digo ya Es el mejor héroe competitivo Competitivo, ¿vale? Cuando digo competitivo Señalo Faceta Esport O Faceta de competición de torneo Es el mejor que hay, ¿vale? Es absurdo El daño, la limpieza Power Spike de dos ítems Totalmente absurdo Pues lo aseguras Una rotación muy muy buena En este caso para el equipo de Nova Respuesta Jinx Wukong Como tienes Lulu Puedes poner realmente El carry que quieras ¿Vale? Icrack, ¿qué tal, tío? Que vaya bien, tío Esa comida rica Puedes poner una Ashe Puedes poner una Jinx Puedes poner una Kai'Sa Si hubieras querido Kai'Sa Pero vemos como Kai'Sa estaba open Porque la va a coger en este caso El equipo de Nova Pero vemos como prefieren priorizar Jinx Como digo, Jinx Poco a poco está apareciendo en el meta Poco a poco está opándose más Y obviamente es gracias a Lulu ¿Vale? Obviamente se opa gracias a Lulu No Como la sacó Nova anteriormente Con el combo con Brown Para mí no es lo más óptimo Yo creo que con Lulu Sí que es perfectamente viable Y útil Pero no así, ¿vale? Es decir, conforme la sacó Nova Previamente Aquí con la Lulu Te lo sacas, ¿vale? Incluso, como digo Tenéis a Lulu Kai'Sa Y no la sacan, ¿vale? Te la sacan con Jinx El equipo de Wukong Tampoco descubrimos nada nuevo Uno de los mejores junglas también Es decir, si tenemos que elegir Un top tier de junglas Tendríamos a Olaf A Faguko ni a Lee Sin ¿Vale? Para que lo entendáis Menos Jin no, Jin no Jin no, además Jin no funciona Con Lulu bien Entonces tampoco ¿Cómo es a Seraphine? Bastante fuerilla La verdad Bien Contestación Kai'SaBrown Vale, me preguntáis ¿Cómo funciona esta línea? Kai'SaBrown con Lulu Jinx A ver, al final tened en cuenta que Si la analizas De forma Analítica Demasiado precisa Dices Va, sí Porque es que tengo a Lulu Que te va a jarrasear Al Brown Porque es melee Y no sé qué Y no sé cuántas Vale, sí Y Kai'Sa y Jinx Van a estar pegando un poco la prioridad Es verdad que aquí Jinx Gasta mucho mana con el 1 Con los petalazos de lejos Y es verdad que Si la spameas demasiado Te quedas sin mana enseguida Y es un problema ¿Vale? Entonces Sí que es verdad que te genera Muchos Dificultades ¿No? Para Para esto Entonces tienes que abusar Más de la mechagadora Más que de Más que otra cosa Eh ¿Gragas no se usa mucho en competitivo? Sí Pero es que se suele banear Se suele banear Entonces De hecho Creo que aquí está baneado Porque Si le dejas a Random Su Gragas Ayayay O sea Ayayay Tienes un problema Entonces creo que está baneado Debe de estar baneado Seguramente Entonces Eh En esta línea en concreto Mi punto de vista Es que van a estar peleando La prioridad ¿Vale? Dependiendo de quien quiera cogerla Porque al final Muchas veces no tienes que coger Pelear continuamente Para coger la prioridad Muchas veces solamente Tienes que esperar Macheas Lo que haces es Eh Sencillamente es limpias Cada uno Sin intentar forzar nada Y cuando quieres coger la prioridad Entonces es cuando empiezas a utilizar Todas las autobusidades Y empiezas a spamear Para coger la prioridad ¿Vale? O sea No tienes por qué estar Permanentemente cogiendo la prioridad ¿Vale? Es otra cosa Un concepto de igual lines Que también no tienes por qué estar siempre La coges cuando quieres Y cuando la necesitas ¿Vale? Y en este caso Creo que va a ser más o menos igual Porque la línea esta es un poco Más o menos even Dependiendo de cada uno Bien Vemos la respuesta que es a Brown Y vemos finalmente La aparición de Ziggs y Fiora Fijaros como te están cogiendo La Fiora a Blind Tú no sabes lo que te van a poner Pero tú coges Fiora ¿Vale? Directamente ¿Vale? Es decir Directamente Y te cogen a Ziggs Cuando tú Ya has visto a Orianna Tú con Ziggs No vas a querer matar a Orianna Salvo que Orianna comete algún error Muy Muy agré Muy vamos Muy grosero Cosa que Ruiz no va a cometer Y si no No lo va No lo va a hacer Tú lo que quieres es limpiar oleadas Y ya está ¿Vale? Coges un héroe como Ziggs También es verdad Que has cogido Ziggs Y si te das cuenta Porque hasta aquí lo has cogido Y solamente tienes dos picks Tienes cuatro picks vistos Te falta el último Y el único que se te puede echar un poco Encima realmente es Olaf Bueno y sí Que hice con la ultimate Pero bueno Por la general Tú con Ziggs vas a estar desde muy atrás Pokeando El único que se te puede echar Muy dentro es Olaf Y si tú peleas Como una persona normal Juntitos Sin estar muy separados ¿Vale? Pues obviamente Olaf le van a hacer focus Y se mete demasiado deep Y le van a matar Y entonces no debería Nunca poder llegar a Ziggs Salvo que Ziggs cometa algún error Posicionamiento Como digo Eso es teoría Entonces nunca debería De poder llegar a Olaf ¿Vale? Buatía Esta es la tercera set Y Fiora a Blind Y aparece la respuesta de Malphite Como digo Al final coges esto Porque en la composición de Nova Es verdad que falta algo de engage ¿Vale? Me destine al Olaf Y Brown Vale sí Pero Brown lo vas a utilizar Casi la mayor parte de las veces Como disengage O un flash ultimate Como engage Un poco desesperado Pero bueno Olaf se va a ir dentro Necesitas algo más O sea Olaf como engage Solo no vale Olaf puede ser un follow up Pero no un engage Como tal Entonces Buenas Raúl Entonces necesitas algo Obviamente Y ponen aquí en este caso Malphite Y le dan un poco más Le dan más sentido A la composición Y le dan un poquito más de empaque Además tienes el malphite Con la Oriana Tienes el malphite Que hace la ultimate En las teamfights Y entonces puede Hacer el El follow up El Olaf Entonces así sí que tiene Un poquito más de sentido La composición Y tienen que escalar Obviamente Porque tanto Caixa Como Oriana Tienen que escalar En este caso Sí que es verdad Que esta composición De baguette Es algo más diferente ¿Vale? Tienen un marcado Esprit puse Como es Fiora Que nunca debería De poder agrupar Se le va a terminar Ganando la presión En línea lateral En este caso A Malphite ¿Vale? Y va a hacerle Muchas dificultades A la hora de que Malphite Se tenga que recuperar Y que tenga que Perder la presión En línea Y luego además Tiene La Lulu Jinx Que ojo A la herramienta Vaya a tener Leyden Para eso ¿Vale? Bien Primera jugada Que vemos por parte Del equipo De Perdón De Nova ¿Vale? Fijaros Vale Bien Como digo Primera jugada Que propone En este caso El equipo De Nova ¿Vale? Un invade En este caso Al Blue ¿Lo pueden hacer? Pues sí Tienes un Olaf Tienes un Brown Y te puedes permitir El lujo de invadir Porque lo tienes Lo tienes fácil ¿No? Bien Vemos como en este caso Han hecho un cambio De líneas ¿Vale? Me preguntáis mucho Y tiene sentido ¿Vale? El perro quiere comentar Siempre Entonces No es la olla Se cayó El pucherito Del perro Bueno A ver Aquí varios conceptos Que se suman Uno El de El de Nivel 1 Tienes un Olaf Tienes un Tienes un Brown Obviamente Teniendo un Brown Te da mucha superioridad En las escaramuzas Porque cualquiera Que le aplique la pasiva Lo vas a stunear Le metes muy buen daño Y demás Entonces le va súper bien Eso por un lado Segundo El siguiente concepto Que tú tienes Es el de cambio de líneas ¿Qué es lo que haces? Tienes una fiera Contra un malfite No quieres machearlo Y decides poner La bot Tu bot lane Directamente En La línea De Me iba a salir otra vez Masacrador En la línea De balón ¿Por qué? De esta forma Anulas la superioridad ¿Vale? En este caso Anulas la superioridad De esa fiora Vas a tener que juegue Completamente Tienes que jugar El matchup Completamente defensivo No puedes sacar Esa superioridad Que tiene Fiora Que está constantemente Pokeando los puntos vitales Y le va a fastidiar Todo el rato al malfite Y aquí Le pones delante La bot lane Y le va a meter mucha presión ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes un pick Como el malfite Que puede absorber Perfectamente la presión En el uno contra dos Lo pones delante De la lulu y la jinx Y listo ¿Vale? Y no tienes por qué Volverte demasiado loco Aquí obviamente Esto es un poquito Aquí lo que tienes que maximizar Es intentar no coger Mucho pokeo Y si aquí El equipo En este caso De baguette Es listo Lo que hará será Únicamente Hacer Aquí Last hit Generar un push De tres oleadas Y en el canon Una vez que se estampe Aquí la oleada Junto con el jungla Hacer un diveo O malfite De tres personas Esto es lo que hay que hacer Y esto es lo que se hace En PC Pero claro Aquí en Wild Rift Pues la gente Todavía no tiene mucho tiempo ¿Vale? Entonces fijaros Aquí tienes que Obviamente Las hiteas De esta forma También le quitas experiencia Y vamos a ver Qué es lo que ocurre aquí ¿Vale? Aquí Hola viene Azublu Y aquí Viene Un gran problema Y el error Más grande Que cometió Vex En toda la final ¿Qué tal demo? Este es el error Más 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 grande Que ha cometido En este caso Vex Vale Habiendo explicado Estos conceptos Que hemos dicho Del cambio de líneas Del invade al blue Etcétera Ahora mismo Tienes Que te ha llevado Sublu Por la general Hay un concepto También que se llama Vertical Pero aquí en Wild Rift La gente no lo conoce Tampoco lo voy a explicar Quiero decir Es otro concepto Pero bueno No se hace Y si tú tienes el blue Automáticamente Lo normal hubiera sido Haberte dedicado A coger tus campamentos Y luego haber visto O haberte quedado Con el crap Y ya está Vale Y vendes Esta parte del campo Hubiera sido Para Baguette Y esta parte del campo Hubiera sido para Nova Eso es normal Vale Esto es una cosa Que es normal Pero ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí toman la decisión De intentar Pelear Es decir Me hago blue Automáticamente vengo aquí Y vengo a pelear Porque como yo he cogido su blue Yo voy a mi blue Y lo defiendo Pero es un error Un error muy grande Ziggs Te ha puseado Y tiene la prioridad Uno Vukong te está enviando Por el blue Dos Y aquí tienes Su botlane Tienes Tienes Cuatro Contra un potencial Tres Entonces Esto es un problema Estás planteando una jugada En la que ya De por sí De normal Ya bastas en infraria numérica ¿Vale? Es decir Ya de normal Así para empezar Ya empiezas en infraria numérica ¿Vale? Para colmo Para las escaramuzas No tienes A Brown Tu elemento más importante En las escaramuzas De nivel bajo Porque es el que Decanta O puede decantar Las escaramuzas Si consigue aplicar pasiva O si consigues Stunear a alguien Etcétera O sea Fatal Es un error Muy 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 grave Y muy grosero Entonces Aquí Lo único más negativo Para Baguette Va a ser Que ellos Van a romper el frizz ¿Vale? O se van a olvidar de él Y van a venir directamente aquí Fijaos como aquí Se empiezan a agrupar Y empiezan a pelear Obviamente Aquí es cuando entonces Grizzly Q Reconoce la situación Rápidamente Viene Pero amigo mío Ya llega tarde Muy tarde ¿Vale? Es ahora recién cuando llega Y justo precisamente cuando llega Ya es tarde ¿Vale? Porque te han echado De la zona de Blue Y sale a dos más El mismo Clemars Identifica que esto ya No había que pelearlo Y se va Mira Migu El Challenger Ahí está Es decir Aquí ya La has liado Fijaos en todo momento Tres contra cuatro Vas a intentar defender el Blue Quizá buscar resetearlo Quizá ganar tiempo Pero es que obviamente El equipo de Baguette Es listo No te va a permitir eso Entonces Obviamente aquí te viene Brown Te lo llevas Smiteas Y empiezas a pelear Empiezas a pelear Empiezas a pelear Primera sangre para el Ziggs Y luego la siguiente kill Se la va a llevar Nada más Se la lleva Jinx ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si esto ocurre Le dan por saco al Blue Y por él a general Tú esto lo olvidas ¿Vale? Te dejas el Blue No tienes que ir a cogerlo No tienes que ir a pelearlo Y por él a general La Jinx y el Blue Se te van a quedar aquí Mientras que te roban el Blue Y tú estás haciendo tus capamentos Si hubieras hecho un vertical Tú hubieras llevado esto Y tú hubieras quedado este lado del mapa Pero bueno Como digo Es un concepto que ese Que no voy a explicarlo Entonces Esto que ocurre Pues es trágico Porque esto nunca debería de ocurrir Entonces Ahora aquí Lo único positivo para Nova Es que este slow push Que se estaba creando aquí Y que podía haber terminado En un DBA Pues se puede terminar de correr Se puede terminar de echar para abajo Entonces Esto por ejemplo Que ha hecho aquí Clemares Entiendo que no quieres Que ese slow push Hace su dirección Porque todos te pueden frisear eternamente Y te puedes quedar sin farmear Y tú lo que quieres es que se estampe Entonces fijaros O sea que está Jinx Empujando, empujando, empujando Quiere resetear la wave Y hacer back Porque obviamente van a tener oro ¿De acuerdo? Ahora veremos Si el equipo de Francia El equipo de Baguette Quiere hacer un cambio de líneas Para machear el 2 para 2 O se esperan directamente aquí ya El 2 para 1 Y se esperan ya para dragón No lo sé Vamos a ver qué es lo que deciden No recuerdo Fijaros Rompes el cambio de líneas Aguantas 2 minutos Además el primer dragón Es el de viento Tampoco te interesa Y ya macheas el 2 para 2 abajo Y el 1 para 1 aquí ¿Vale? Pues claro Fijaros Tienes este matchup arriba Que además el principal problema Ya no pensáis en que Al final cuando haces este matchup Es buscando el que gane Es el malfite O el que gane Fiora Al final lo que te interesa Es que Yo ya para mí Es una victoria El hecho de que yo como Fiora Voy a mantener tanta presión Que voy a obligar siempre A malfite a estar aquí Si malfite está aquí en esta torre Nunca va a estar en la Stingfight Y si no puede aportar nada en la Stingfight Es para lo que es útil el pick Entonces es como Reduces mucho la utilidad de malfite ¿Vale? Entonces fijaos Aquí en estos torreos Aquí es verdad que estos torreos Aquí Random tira ese parry Por si acaso Malphite tira la ultimate Obviamente con Malphite Contra un campeón como Fiora Quiere tira siempre la ultimate Al rango más corto Para que no la vea llegar Y tú le apliques el daño Y lo levantes por los aires ¿Vale? Entonces Es lo que tú quieres hacer Pues automáticamente Random Cuando está tan cerca Automáticamente tira el parry Lo hace bien como para prevenir Lo que pasa es que bueno Como digo Fijaros Nuevamente va a salir dragón Nuevamente cambio de líneas ¿De acuerdo? Lógico y normal Lo normal es que los equipos ahora Fiora también lo ha hecho Ahora Fiora aparecerá aquí Y la bolina aparecerá aquí Efectivamente Ahí lo tenéis Bien Fijaros como aquí obviamente Fiora Aquí veis Utiliza el parry Pues acaso Lo mete la ultimate Fiora va a estar Constantemente Va a estar haciendo eso Constantemente Y cuanto más crezca en tiempo En ítems Más le va a quitar Y más molesta va a ser Que va a llegar un momento En el que va a ser invanejable ¿Vale? Y va a llegar un momento En el que le va a empujar Le va a meter la oleada Y vas a empezar a meterle Todos los pokeos a la torre Así es como juega Fiora Bien Dragón de viento Fijaos como se han introducido En la zona Seguramente ya han puesto wars Aquí tenemos al Olaf No sabemos si quieren Pelear Vemos como el Ziggs Todo el rato está teniendo prioridad Fijaos como el Ziggs Tiene prioridad sobre Orianna Está puseando todo el rato Muy hardcore Está Quédense los otros Para luego buscar un poquito De pokeos sobre Orianna O al menos eso se intuye ¿No? Por los movimientos que hace aquí Fijaos como están Ganando incluso Vision En la posición de Drake En el equipo de Nova Y ahora queda por ver Si Nova quiere pelear ese dragón O no quiere pelearlo Sobre todo siendo un Dragón De De viento que la verdad Que es un poco useless ¿No crees que se usa Muy poco el tema De ganar Silent? Pues es que sinceramente La Silent tiene muy poca relevancia Porque No se está jugando Mucho a Sprint Push Ni tampoco se está jugando A sacar 1-3-1 Realmente claros Están sacando Sobre todo Composiciones de Teamfight Y todo con posiciones Decidas a pelear Entonces Están teniendo muy poca relevancia Fijaros Prioridad de Aquí no sé muy bien Esto que hacen Porque Este dragón Realmente lo estás vendiendo Y Akil No va a tomar No va a tomar La decisión De no Pelear el dragón ¿Por qué? Porque fijaros Olaf no pierde tiempo Olaf va directamente Al acampamento de bot Y eso hace que digan Vale Pues si no vamos a pelear El dragón Lo que vamos a hacer Es mandarlo al carajo Ya Baqueo con mi botlane Tendrán un power spike De algún ítem Y dan por Y dan por El hecho del El dragón perdido Fijaos Aquí vemos como Giz muy probablemente Hayan visto Que la botlane Ha hecho back Aquí Olaf No se ha enseñado Pero automáticamente Si ves que la botlane Hace back Automáticamente Toma la decisión De hacer el dragón Y obviamente El dragón este Pues pinta de cara Pues para 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 el equipo De Baguette Lo que pasa es que Me parece muy curioso Porque ahora parece Como que lo quieres pelear Es decir Es bastante curioso Porque fijaros Decides venderlo Esencialmente por tempo Por tempo de jungla Por tempo de jungla Del propio Bex Fijaos como Bex Ha ido a la parte de abajo Para limpiar campamentos Y ahora rápidamente En el momento que ve Que el equipo de Baguette Está haciéndose el dragón Van automáticamente a esto Entonces es un poco raro Porque estás perdiendo Por el bag que has hecho Estás perdiendo una Porque te han visto Estás perdiendo la wave Tienes ventaja un poco de item Pero estás perdiendo la wave En la parte de dragón Y ahora encima Aquí Lo que es en tu jungla Has hecho el passing Para limpiar la jungla De esta Es verdad que has ganado Tiempo en cuanto a lo que se entiende De poder limpiar ¿Vale? Es jungla para conseguir oro De la forma más eficiente Es decir Alternar entre Gankeos Passing y jungla Y viene bien Pero claro Vas a llegar muy tarde Del objetivo Además Ziggs Es verdad que no es muy bueno Para pelear en el fase cerrado Porque te pueden gankear Flankear, etcétera O te pueden saltar encima Pero sí que es verdad Que cuando tienes con lado El control del río Pokea Con la distancia Entonces necesitas algo Que engaje Necesitas hard engage Porque si no Te crean muchas molestias ¿No? Entonces fijaros Aquí vemos como Va a lanzar una ultimate El smite cae Antes que el daño De la Oriana Por eso se lo lleva Si no lo hubiera robado Ruiz Y vemos como cae Por parte del Wukong ¿Vale? Entonces Vemos como inicia En la pelea Pero Sorpresa Desnobolean la fight ¿Vale? Fijaos como Fiora Está aquí ¿Qué es lo que ocurre? Eso es lo que os digo Al final Fiora Cuando tú tienes Un campeón Que mete tanta presión Como puede ser un campeón De este estilo Como Fiora Vas a sujetar siempre Al malfite Porque si se va al malfite Fiora te va a hacer un boquete Y al final Te lo hace Aquí vemos como Vas a querer pelear El malfite está rotando Pero no vas a llegar No vas a aplicar Toda tu utilidad Que es la del tanque Que es la de Aplicar la iniciación Y todo el CC Vemos como si es una kill Y aquí ya pues Quien se vuelve loco Pues es la Jinx Que con los resets Y con Lulu Es un verdadero bicho Y aquí La verdad es que la partida Ya pinta fea 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 Para Nova ¿Vale? Es decir Aquí se te va Feo Es decir Te convenía Querías pelear de verdad Un dragón Que es de viento No vale para un cagarro Has perdido aquí Fijaros lo que ha perdido aquí ¿Vale? Has llegado tarde La Fiora obviamente Había iniciado la rotación ¿Vale? Había iniciado la rotación Esta torre la había perdido ya Este daño ¿Vale? No hagamos caso de eso Pero Este dragón En tempo Estás muy mal situado ¿Vale? No te convenía hacerlo Mafite no llegó a la rotación Porque no tenía TP Ni iba a llegar a la fight Vemos como Fiora aprovechado Para meterte la wave debajo No te ha hecho mucho más daño Te ha hecho un poco más de daño La torre Pero bueno Te va a terminar tirando Pero Has perdido Torre de medio Y la torre de De dragón Perdón La ha perdido Fijaros como aquí Tanto Ziggs Como Wukong Pensad que como tenéis Un Ziggs delante Las torres te van a caer Enseguida En el momento que llegan A X porcentaje de vida Que no recuerdo bien Que no sé si era En el primer nivel De la habilidad ¿Cuánto era? Un 15% creo Un 20% de la torre No recuerdo Sí, obviamente Para los top laners TP Ahora para solo Q No lo utilicéis Porque obviamente es diferente Para competitivo Sí Y sobre todo Yo para mí sí lo haría Sobre todo cuando tienes Un campeón como Mafite Que quiera aportar La utilidad a tu grupo Y a tus fights ¿Que Fiora te va a tirar Una torre? Sí, te la va a tirar Es el precio que pagas Pero si ganas Al menos una fight Aquí alrededor Con 5 contra 4 Desde luego Es mucho más útil ¿Vale? ¿25%? 25% Sé que escala Con el nivel de la habilidad Pero no sé a cuánto era Creo que empezaba antes Más bajo Y luego iba creciendo Te coba Gracias por el follow Vale Fijaros como La Fiora Tiene 0 0 problema Fijaros Ultimate The Six Obviamente aquí vas a pelear El heraldo Lo que pasa es que aquí Me vuelven a generar dudas ¿Vale? Creo que aquí no va a estar Bastante perdido Porque fijaros Olaf está alrededor de la zona Va a querer hacerse el crap Tu botlane La tienes en la parte de top Es decir No has hecho el cambio de líneas Se te está metiendo Obviamente el heraldo La situación en la que se encuentra En este caso El equipo de Baguette Va a hacérselo Va por delante No tiene ningún tipo de problemas A la hora de De plantear objetivos ¿Vale? Está por delante Y quiere hacerlo Yo lo haría también Y fijaros No has hecho cambio de líneas Tienes a tu botlane aquí ¿Por qué entonces Olaf Viene de esta forma Tan agresiva Para querer coger el crap? Esto es un error Si tú quieres vender el heraldo Véndelo Haz otra cosa Coge Y en vez de venir aquí Tú coges Haces tu paciente jungla Hacia arriba E intentas meter presión Aquí arriba De todas las maneras posibles Eso es lo que tienes que hacer Lo que tienes que contestar O sea Esto es un error Es un error haber venido aquí ¿Vale? Entonces Aquí se genera esta jugada Sorpresa Te cae un cañonazo En la puta cabeza Y te termina matando Te termina matando al Olaf Y el heraldo Vas a perder igual ¿Qué es lo que sacas a favor? ¿Ves? Aquí de hecho Ziggs Por un signo de restauración Aquí ya se ponen Bueno Aquí hay un pequeño patinazo La ulti que va un poco a cuenca Aquí de hecho Ya empiezan los juegos mentales Un poco el tilteo y demás Aquí obviamente Intentan Engajar Intentan matar a Malphite Es insuficiente obviamente Porque bueno Tiene flash Pero fijaros Lo único que ha sacado Nova En la jugada Es la torre de top Y el pulseo de top Pero has perdido El heraldo Has ganado una kill Como equipo de Baguette Y has llegado a la torre de bot Obviamente El balance Al final Es positivo Para el equipo de El balance es positivo Para el equipo de Nova Como digo Estas cosas Estas indecisiones Es de O no muy bien Saber qué hacer O De problemas de comunicación Entre ellos De No dejar claro Si vamos a pelear Un objetivo o no Y conforme va llegando El momento En el que aparece el objetivo Entonces es cuando Empezamos a tomar Decisiones precipitadas Y decisiones que suponen mucho ¿Vale? Aquí obviamente se ha visto Muy claramente como Para qué vas a por un crap En la parte de heraldo Con heraldo ya salido Que ya sabes Que van a querer hacérselo Cuando tu bolián está arriba Eres un Olaf No eres alguien Que tenga el Daseos Solamente puedes tener Un flash como mucho Entonces Raro ¿Vale? Vale Vemos como por aquí Obviamente el zoneo Que están cometiendo Fijaros Aquí la fiora está aquí Esta torre va a caer Van a tirarla Y obviamente Aquí van a aumentar la presión Todo el equipo está acumulado A este lado Vemos como aquí Bex viene junto Malfite Se va a marchar Obviamente tiene que Prestar ayuda aquí Al grupo Si os dais cuenta Aquí están todo el equipo Todo el equipo de Baguette Está aquí Está agrupado Y lo que estáis esperando A ver si podéis meter Un cabezazo aquí Fijaos el pokeo de Figgs Con el Liandre Es absurdísimo Absurdísimo Pues nos va por delante Y tienes los ítems La combinación de Liandre Y el Liandre Es que vaya objeto Fijaros Ultimate Pokeo Y al final Te viene impactando Aquí No sé que leches Ocurre con Bex Creo que Overstend Dea ¿Vale? Para tirar la torre Fijaos Está tirando la torre Tira la torre Overstend por tirar torre Overstend Viene Fiora Empieza con los Lanceos del 1 Le va a hacer frente Pero está muerto ¿Vale? Fijaos aquí está De hecho no gasta Ni Ultimate Olaf Fijaros Si este espectador O sea Si esto no está bugueado Olaf no tira ni Ultimate ¿Vale? Entonces Esto por ejemplo Estas son las cosas Que digo de Bex Te hacen entrever Que son un poco raras ¿No? Es decir Te hacen ver Que es un poquito Raruner lo que ocurre Y no sabes muy bien Que es lo que Que es lo que pasa ¿No? Vale Vale Entonces Es un poquito Raro ¿Vale? No vamos a engañar Que es un poco raro Es verdad que Has llevado a Malphite Para defender esta torre De A4 Con su grupo de 4-5 Obviamente Lo defiende Lo terminas defendiendo Pero se te muere Bex Porque estaba Estando intentando tomar Una Una torre Dijo que estaba Tilde Bueno ya Y el hecho de que le hayan puesto Ese símbolo de interrogación Como os digo Todos son juegos mentales ¿Vale? Entonces fijaos Como ahora mismo ya El equipo de Baguette Está muy por delante En términos de todo Fijaos como ya La fiera está haciendo Un split push Metiendo presión En la línea lateral Constantemente Fijaos como está situada En el lado contrario Al Nashor Obviamente para llamar Siempre la atención Al lado contrario Al Nashor Para que en el momento Que le aparezca Uno o dos personas Automáticamente empezar Nashor Fijaos como el Ziggs Él solo está manteniendo Las limpiezas en el medio Aquí sería una buena idea Engajear sobre este Que es el objetivo Que está solitario Y fijaros como aquí Te acaban de pulsar La línea de bot Automáticamente se han ido Hacia la zona de Nashor Y entiendo Y lo lógico que es que sea La zona de Nashor A la que vayan ¿No? Obviamente Nashor Es decir En fin Como os digo Aquí no hay mucho Que comentar Porque Todo está muy claro Es decir Al final Esta derrota tan fuerte En el early game Esa skill que has dado Y sobre todo Este matcha tan desfavorable Que tienes Otra vez Se vuelve a repetir un poco El tema de la anterior partida Eso es lo que sabiendo Las diferencias Ha salido muy por detrás En el early game Hay que añadirle más factores En esta En concreto También le sumas el factor De que tienes un mal fete Que nunca va a poder igualar La persona a la fiora Fijaros como el Ziggs Te está manteniendo la presión Solo en el medio Limpiándola Y gestionando presión En el medio Vemos como Nova Tampoco está tomando Ninguna decisión Para ver qué hacer Es decir Saltarle al Ziggs O hacerle algo Y vemos como Te han empujado De a tres en bot Y mientras te han hecho el Nashor Y no han podido hacer Directamente nada Nova se ha tenido que quedar Defendiendo las waves Yo lo hubiera ido Yo lo hubiera ido Con todo por el Ziggs Sinceramente Hay que sacar algo Estaba clarísimo Que te han buscado bot Y se ha ido a Nashor Es decir Estaba súper, súper claro Entonces al final Has regalado todo esto Es un poco Como digo Es un poco raruner Nada Al final Vemos aquí Como va a empezar una fight No recuerdo Cómo ha acabado el game No sé si ha acabado aquí o no Este TP de Fiora Esto es súper malo Quiero decir Este TP de Fiora Es completamente useless Imagino que fue un puro instinto De darle Y automático Vale De riesgo Pero Lo tienen muy difícil En el momento que esta torre Se quede aún suficiente daño Ziggs la va a tirar Entonces ese es el tema Vemos como mantienen presión En todas las líneas Vemos como W con embot Ziggs en top Todos en medio Torre de medio ha caído Es decir Te va a caer todo Por pura presión Y sobre todo con el Ziggs Es decir Solamente que el cooldown De la W la tenga Ziggs Te va a tirar torres Y cada W debe ser una torre Fijaros Ziggs A la torre fuera Con W Y ahora Rotara aquí Le están pegando al Nexo Y ya está Ha tirado un último de pokeo Porque es un último de para pokeo Fijate como se está enlazando Todas las habilidades Fijaos El daño que hace Más el daño de quemada de Liandry Una bombita Es decir Es absurdo Ojalá apuestas De a quién va a corregir Primero Y cosas así Nada A ver Correcido Yo al final Yo lo único que hago Es plasmar de forma objetiva Analizar de forma objetiva Lo que veo Conforme lo que yo sé O el conocimiento que yo tengo Entonces Yo me puedo equivocar Claro que me puedo equivocar Y los jugadores Y los equipos Tienen sus propios entrenamientos Su propia champion pool Y sus cosas Es decir Para mi opinión Malfita en esa compo Es Useles No No es Useles Es decir Es Useles en el matcha Contra Fiora Sí Pero no es Useles Porque le da lo que le falta Al resto de composición Que es engage No tienen engage No tienen ¿Cómo peleas un objetivo Si no tienes engage? El Olaf nada más Presionando ultimate Yendo para adelante Y le pones la bola de oreana En la ultimate Le falta algo Entonces El Malfita no está mal ahí Aquí engajean Tienen que hacer algo Aquí casi lo consiguen Pero Lulu Le da toda la supervivencia A Jinx Y obviamente aquí Se te acaba de complicar La historia Cuando no consigues One shotear Es cuando viene el problema Y aquí Obviamente esto lo intentan A la desesperada Es decir Aquí ya esto lo intentan Completamente a la desesperada Obviamente ya esperando Probar algo Luego están ahí Los tilteos Y los picos Que tendrán los equipos Entre ellos Ya no se ve muy bien Igual que pusieron lo de la interrogación Que le pusieron a Bex Y luego hay eso de attack De top team No se cual es Pero fijaros Aquí Vemos como Ziggs está pokeando Se come un poquito El hachazo Y aquí Ahora en cuanto ve Que se desposiciona Automáticamente Pum Entra Fijaros Le baja el attack speed Porque eso es lo que se dedica A Malfite Le mete la ultimate oriana Le mete escudo Le mete ultimate Pero Jinx no muere Entonces se te queda Fijaros como están aquí Ziggs y Fiora Ziggs Pokeando por ahí arriba Wukong Entrando Y haciendo todo lo que es posible Y entonces ya te empieza a caer Todo el bombardeo De Ziggs por detrás Y Jinx que no lo has matado Te está haciendo todo el daño Y todo el DPS También por la parte De atrás Este es el problema Es decir Vas muy por detrás Y ya No es attack De top team No sé que quería poner ahí En este caso For a difference Entonces es un poco raro Alex y Javichere Gracias por los follows Bienvenidos Entonces como digo Al final La partida se te fue aquí No se te fue en este momento Se te fue mucho antes Pero sí que es verdad Que ahí bueno Era un intento más desesperado Que otra cosa Buena es Drácula Entonces como digo Pues obviamente Ya es algo que no es No es fruto de ahora ¿Vale? Entonces es bastante Complejo en ese aspecto ¿No? Son muchos factores Pero bueno Se decidió mucho Sobre el early game Y se pusieron por detrás Y sí que es verdad Que bueno Pues al final Una Jinx va por delante Fijaros tú Kai'Sa No tiene los 3 ítems En cambio tu Jinx Sí que tiene los 3 ítems Junto con su encantamiento Tienes una Lulu Que le soportea Como digo Al final Bastante Bastante Diferencia del early game Pero sí que es verdad Que a lo largo del game Pues ha habido errores Que si habéis visto Hay errores Ya no sé si son por tilt Por falta de concentración O por falta de comunicación Pero sí que es verdad Que han sido bastante decisivos A la hora de ver Quién ganaba el mapa O quién no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!